Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro del servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó la película titulada Hambre para contarnos la historia de Aoi, una chica que buscará estar en la alta cocina sin saber que pasará por varios momentos de tensión, por lo cual luego de haber visto esta película de más de dos horas de duración aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto, está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama, dicho eso ahora sigue para agua de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó del desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia, como recordarán en los minutos finales el chef Paul termina siendo arrestado por crear un plato con un animal protegido por la ley, debido a esto Aoi gana la competencia de cocina pero no se siente bien ganar de esta manera y menos saber que todo fue una trampa para el chef Paul, debido a esto decide escaparse de este lugar y regresar a sus raíces donde se siente más cómoda y segura, siendo de esta manera que se termina la película titulada Hambre, cabe mencionar que no tenemos una escena post créditos. Con esto mencionado recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta película y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero para empezar hay que hablar que nuestra protagonista llamada Aoi ya no estaría regresando otra vez al restaurante donde tenía básicamente todo, ya que se dio cuenta que si va por este camino tarde o temprano va a perder a sus seres queridos, es decir a su familia, así que optando por el cariño de estas personas regresa a su antiguo trabajo familiar y está dispuesta a crecer en este lugar, a pesar de que claro todo será más difícil, eso sí ya no estaría perdiendo a nadie más. En el caso de Tome este chico parece que tampoco va a regresar a la vida de Aoi, ya que él se estaría quedando con el restaurante de la chica puesto que ha demostrado saber cocinar bastante bien. En el caso del chef Paul él justamente como dijo va a salir de la cárcel, ya que siempre habrá personas que puedan pagar su fianza para que salga libre y así les pueda cocinar algunos platillos que contengan animales protegidos por la ley, obviamente todo eso es ilegal ya que estos animales están en peligros de extinción, pero como dice la película mientras haya gente que pague por eso entonces es algo de nunca acabar, así que no sería de extrañar que en un futuro el chef Paul se tope nuevamente con Aoi, solo que esta chica no va a seguir sus pasos, sino que va a empezar desde más abajo respetando su esencia. Como dato adicional esta película tiene muchas secuencias de comida en primer plano, lo cual obviamente va a desatar el hambre en cada uno de los espectadores. En lo personal sí me gustó bastante esta película titulada hambre, tiene momentos de tensión mezclados con gastronomía, lo cual es una gran mezcla a mi parecer y realmente espero que exista una especie de continuación en esta cinta, es por todo eso que yo le doy un 8 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada hambre, estoy ansioso para leer tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video